Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan mis ñaños? Espero que muy bien. Hoy no es una presentación tan eufórica como siempre, porque hoy, después de que me lo pidieron tanto, de verdad me lo pidieron mucha gente, yo no lo iba a hacer, pero vamos a reaccionar a qué está pasando en Ecuador. La verdad que llevan muchos días de paro, la gente me está mandando este video de Damián, que hizo un video al respecto de qué está pasando en Ecuador, saliendo a las calles, hablé con Damián, le pedí permiso si podía usar su video, reaccionar para ver qué estaba pasando, me dio el ok, me dijo que no pasaba nada, que le dé para adelante. Así que por eso hoy tengo la camiseta de la tri, pero no solo eso, sino que también tenemos la bandera de Ecuador, papá, me la voy a colocar acá atrás. Y nada, antes de arrancar quiero decirles que no estoy ni a favor ni en contra, voy a ser neutral, no me gusta meterme en política, yo no quería hacer este video, la verdad, porque meterse en política es para problema, sé que hay algunos que están a favor, sé que hay otros que están en contra, la verdad, yo voy a tratar de ser totalmente neutral y nada, y enterarme un poco de por qué es este paro y qué se está pidiendo y qué es lo que está pasando en Ecuador, que es básicamente de lo que hablamos en este canal. También hay mucha gente por ahí que me mira de afuera que no es de Ecuador, que son ecuatorianos viviendo en Estados Unidos, en Europa, y a lo mejor no están tan empapados del tema también, y la idea es que este video llegue a toda esa gente. Pero bueno, como siempre, seguidme en Instagram, que lo tengo acá arriba, suscríbete al canal, así llegamos a los 100.000 suscriptores, y nada, vamos a arrancar con este video, vamos a reaccionar a ver qué dice el gran Damián Bernal, que es un crack, le mandamos saludos obviamente. Ahora sí, por supuesto el canal Damián va a estar abajo en la descripción, vamos. Esa es una de las canciones que se canta mucho cuando el pueblo sale a la calle, el pueblo unido jamás será vencido. Te ponen la piel de gallina. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ah, el paro es para sacar al actual presidente del Ecuador. No voy a opinar nada porque yo no estoy ni a favor, ni en contra de ningún político, nada, no, ni uno de los dos. ¡Fuera, fuera! Todos están sumando como para que se tomen esta clase de decisiones que son importantísimas, importantísimas, importantísimas para tener paz en el país. No tengo plata, comprar pastillas. Yo quería vender, no tengo trabajo, pasa de 55 años. Ya no tengo ya brócolis, hoja de vida, no hijita, ¿cuántos años? 55 años tengo. No hijita, no hay trabajo. ¿Dónde vamos a comer, mis hijos? ¿Dónde va a estar? Uy, amigo. No, qué pena ver eso. Noveno día de paro y mucha gente se debe estar preguntando, ¿qué es lo que pasa con el Ecuador? Sí, Damián, explícamelo porque no sé. ¿Qué nomás ha cambiado los precios actualmente? Lo que son legumbres. Ejemplo, en los tomates, ¿quién te costaba 13? Ahí están 28 dólares. 28 es el tomate ha cambiado así. ¿De 13 a 28 dólares? La zanahoria, cuando más caro está, llegaba a 15. Hoy está a 60 dólares. O sea, son productos que muchas veces los clientes aquí a uno no nos... ¿De 15 a 60 dólares, amigo? No, eso es la locura, es un montón. Igual acá en Argentina estamos muy acostumbrados a la inflación. Pero esto me parece un montón. Se entiende porque piensa que uno está alzando el precio. Ejemplo, esta lechuga costaba, cuando más cara, 5 a 1 dólar. Ahora nos dan a 75 centavos para uno. 5 a 1 dólar y ahora 75 centavos. Cuando se pide, se pide un dólar, no nos paga, ahí está. Todo es pérdida para uno. Recientemente le cuento que me ofrecieron a mí verde igual, la matita en 40 dólares. Le cuento en el verde. Este de verde que costaba antes hasta 20 dólares, pero es un racimo, ¿no? Y ahora está a 40, 45 dólares. Un racimo, 20, 40 dólares, un montón. No salía un dólar. Mamá, chica, ha subido. No ha subido la más, chica. Esto es realmente increíble, como no solamente se ha duplicado el precio, sino se ha cuadruplicado en muchos productos. Algo que hay que tener en cuenta es que no es que la Bessie sube los precios así porque quiere, sino porque como los productos generalmente vienen desde el mayorista, desde el mercado mayorista, aquí en Quito, les venden a ese precio. Y pues obviamente los Bessies tienen que vender y pues tienen que calcular el precio, así que no es como que ya yo de la nada se me ocurre que ahí paro y pum, pongo los precios. No. A los productores y a los... Claro, eso es verdad, porque hay mucha gente que se piensa que porque hay paro la gente sube los precios a propósito. Y no, es lo que vos compras y después lo tenés que vender para sacarle una ganancia para vos, obviamente. Pero obviamente el que paga los platos siempre es el pueblo. El que no llega a fin de mes, el que vive con lo justo. Los agricultores no se los valora. El intermediario muchas veces los explota, pagando lo mínimo y vendiéndolo diez veces más después. Pero son los productores los que alimentan al país, los que están luchando por esta injusticia. Y en este crimen, lastimosamente todos somos cómplices si seguimos sin darnos cuenta de que el trabajo de ellos es un sacrificio que debe ser valorado. Yo soy de las personas que sí está a favor de pagar un precio justo al productor porque constantemente eso nosotros hacemos con nuestros caficultores. Generalmente pagamos del doble, pero para tener el mejor café. Y aún así existe una pelea durísima en todos los precios. Pero con esta clase de productos, obviamente hay que analizar. El gobierno todavía no toma ninguna decisión al respecto. Todo está así, bla, bla, bla. Y eso nos genera inestabilidad a todos. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que pagar lo que valen las cosas, pero también cuando es el tema de alimentos, hay que pagar lo que verdaderamente salen las cosas. No por conflictos ajenos que suban los precios y pagar cualquier precio. Pagar 60 dólares la zanahoria me parece un montón. Entonces yo estoy de acuerdo con pagar los precios justos, pero no tanto. Es exactamente lo que pasó acá hace un tiempo en Argentina. Me estoy sinto muy reflejado. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Porque no les pagan el precio justo. Y eso sí es indignante. Eso sí es increíble porque incluso con la papa hay muchos pequeños productores que los intermediarios les pagan así precio del huevo. Como para ser así totalmente directo. Aunque el precio del huevo está carísimo. Pero generalmente aquí en la situación del Ecuador eso es lo que pasa. Los intermediarios explotan a los productores porque como dicen, no, no hay demanda y como ellos creen que tienen la razón. Y eso no está para nada bien porque el ecuatoriano debe apoyar al ecuatoriano, no le debe poner el pie. Si nosotros tiramos del precio justo, no quintuplicándole, sextuplicándole. Creo que se regularían mejor las cosas, sino que siempre hay que dar valor al productor. Como todos han visto, en el Ecuador existe un paro nacional. Por un lado está el pueblo, que lucha por mejores condiciones. Que lucha por un salario que no alcanza. Que lucha por promesas que fueron ofrecidas. Que lucha por tratos más justos. Y por otro lado, está el gobierno, liderado por Guillermo Lazo. Desequilibrado a estas alturas. Que manteniendo su discurso de diálogo ya nueve días y no toma decisiones concretas frente a un pueblo que exige soluciones y paz. En Ecuador existe una especulación de precios terrible. El sueldo de muchos trabajadores no alcanza. Y no solo es cuestión de decir, deben ir a trabajar. Es cuestión de entender que las personas que alimentan el país, los agricultores, los productores, están sufriendo. Porque mientras que en los supermercados existe una alza de precios, los productores se les paga el mismo precio. O incluso hasta menos. Es simplemente insostenible para el productor. ¿Es culpa del gobierno? Sí. Porque no lo regula. ¿Es culpa del intermediario? Sí. Porque desean explotar al productor. Pensando que no va a protestar y lo tratan de menos. ¿Y es culpa de nosotros? Pues sí. Porque siempre pedimos más descuento a lo que ya de por sí es barato. Qué bien que lo cuenta Damián. Muy bien lo cuenta Damián. La verdad es lamentable lo que está pasando, pero es lo que pasa en Argentina todos los días. O sea, acá hoy vas a comprar el pan y en dos días sale el doble de lo que lo pagaste dos días atrás. Es una locura y es terrible y horrible. Y nosotros no nos podemos desher de la vista gorda, mi chap, con la situación que está pasando el país. No es que la gente sale a protestar porque quiere. Todos perdemos en este paro, pero tenemos que ser muy empáticos de que están luchando por una razón justa, válida, pero no van a poder parar si no se da una solución concreta. Porque alguien con un sueldo básico de 400 dólares simplemente no alcanza. No, no alcanza, no alcanza. No, no alcanza, no alcanza, no alcanza o no alcanza, no alcanza. y por un lado está bien que la gente salga a la calle siempre es bueno que la gente salga a la calle a protestar lo que le corresponde pero por otro lado el gobierno debería hacer algo obviamente, pero por otro lado también del lado del que gobierna quizás la oposición no lo deja gobernar y es un tema muy 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 complicado calculo que no debe ser de bueno voy a bajar los precios, pum, bajen los precios listo, porque si no sería muy fácil gobernar debe haber otros problemas, por eso no hay que ponerse ni de un lado ni del otro yo obviamente, yo porque soy un tercero, un externo al país, obviamente si lo estás sufriendo ahí te vas a poner del lado del pueblo y es totalmente comprensible pero esto es lo que yo esto es lo que yo lo que a mí no me gusta, perdón hacer un paro, salir a protestar a la calle está perfecto, pero romper ya las cosas no, romper el país no me gusta y está mal como lo vemos acá a este hombre rompiendo una reja eso a mí no me gusta ya estás protestando para un mejor país y lo estás rompiendo tomando apoyo de la gente también que está protestando dándoles agua nosotros somos del mercado y estamos en la lucha porque están las cosas bien caras no es que nosotros tuvimos de precios sino que no hay estamos desabastecidos y de una cosa que valía cinco centavos ahora vale cincuenta centavos gracias al señor presidente que no da voz, no escucha a su pueblo nosotros estamos en la avenida Maldonado también está cerrada y aquí les escucha a la gente que sí o sí quiere un cambio que sí o sí quiere decisiones y no van a parar buen tema y el pan a pesar de que muchísimas cosas han subido muchos panaderos, muchos panificadores no han subido de precio pero aún así el precio sigue igual porque si en el ecuador se sube el pan que es un producto consumido por prácticamente todas las familias ecuatorianas todos estamos más jodidos que nunca porque el sueldo, vuelvo a repetir no alcanza para todos chuta mi chamba y con un quito donde todo está cerrado todo vacío sí me da tristeza sí me da bastante tristeza ver a mi ecuador así con muchas razones la gente ha luchado con muchas razones la gente sigue de pie ya son nueve días actualmente mientras que ustedes ven este video no sé cuántos días será lo único que les puedo decir es que soluciones hay intenciones no ha habido solamente con esto me despido a mis champions diciendo Dios bendiga el ecuador Damián como siempre impecable haciendo video, creando contenido es muy crack y sí la verdad es muy feo es muy triste la situación que está pasando en Ecuador más que nada creo que está pasando en Quito que es la capital está pasando lo peor las movilizaciones también en el resto del país imagino que también pero lo que más se debe ver es en Quito donde se concentra la mayor cantidad de gente mucha fuerza y como dijo Damián que Dios bendiga el ecuador amigo no sé qué decirlo me pone mal la verdad me pone mal y yo sé que van a salir de esta así que amigos gracias por ver el video si se quieren suscribir se suscriben si no se quieren suscribir no se suscriban está todo bien nos vemos en unos días con un video nuevo chau 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 Gracias.